¿Cómo están mis queridos amantes del corazón? Carlota Corredera, ex presentadora de Telecinco, fue abordada por la prensa en la premiere de Vestidas de Azul, secuela de la serie Veneno. Los reporteros le preguntaron sobre la cancelación de Sálvame y de la etapa que está pasando Telecinco. Cabe recalcar que Carlota Corredera había sido defensora de Rocío Carrasco en su última etapa en televisión y a día de hoy lo sigue siendo. La gran amiga de Rocío Carrasco ha soltado demoledores titulares, tales como el siguiente. Los que han tomado las decisiones en Mediaset tienen que hacérselo mirar. También ha querido demostrar que sigue apoyando a Rocío Carrasco, añadiendo que su docuserie no ha sido el motivo por el que Telecinco quedó mal parado en audiencia. El documental de Rocío fue el programa más visto de Mediaset en 2021 y por eso no se puede decir que acabó con la cadena. Y bueno familia, dejen en los comentarios vuestras opiniones, vuestro like y suscribiros para estar siempre al día con todas las noticias del corazón. Un abrazo enorme.